¡Hola! No, no es así que empiezan. Calentanos los motores que ya viene el fixo la próxima semana. Cristiano Ronaldo esta semana hizo otro gol decisivo. Messi llora, Buffon se queda muy triste. El balón de oro ya tiene campeón. No sabemos, Tevez hace otro gol. Hay la promo en los 25 años. La jugada de la semana novedada si arranca el FIFA y la Copa América de Fútbol Femenino. Un ratito, ya volvemos. ¡Hola! Y ae, queridos amigos. Sí, estamos de vuelta para Azucan News. Un nuevo episodio de esta semana que se acerca ya el torneo principal porque esta semana se juega Challenger. Sí, esta semana se jurará, según la fecha va Challenger. Pero no sé qué es triste porque la próxima ya arrancamos el torneo anual. Sí, torneo anual este que promete ser increíble. Eeeh, sí, el fixo ya estará disponible la próxima semana. Acá el cronómetro el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. No sabemos. Bueno, sí, señores y señores. A partir del martes probablemente ya estaré disponible todo el fixo para que puedas chequear, ver contra quién va a jugar, quién te toque la zona y todas las informaciones más que a vos te gusta del hoy fútbol. Esta semana no se podía dejar de hablar sobre la Champions League. Sí, que dejó afuera Barcelona. Salió Barcelona, se fue Messi, se fue en lista, se fueron todos de Barcelona a casa, a pasear, no fue a la Champions. Mientras tanto Cristiano Ronaldo con un penal. Criticado o no, que fue, que no fue, que sí, que no, que sí, que no. No funciona nada, no hay bar, no hay nada. O sea, básicamente Cristiano Ronaldo hace otro gol decisivo. Otra vez es candidato al Balón de Oro. Sí, señor y señores. Eso fue, quien dijo fue Buffon. Sí, Buffon que le fue en el partido. Bueno, estaba medio triste, viste. ¿Cómo se pone el Balón de Oro? No me lo dramático. Bueno, el hecho es que Cristiano Ronaldo es candidato al Balón de Oro. A no ser que Messi o de Margana en el Mundial, es muy difícil que le saquen el Balón de Oro este año. Otra información importante sobre la promo 25 años. No se que ni triste que los que ya se registraran a partir del 21, seguro ya corre la promo. Sí, todas las semanas pelotitas, todas las semanas premios, con el código de inscripción que vos recibiste acá, ¿viste cuando viniste a fichar? Este código, bueno, este código, ya podés ingresar a la página, entrar a promo 25 años, registraros, ya estarás participando a partir de la primera fecha del torneo, ya podés empezar a soquear todas las semanas. Además, los papás que van a la cancha, los abuelos y todos que van por ahí, guarden sus centrales con el numerito de entrada, también se pueden registrar y participar con más premios, tener más chance a los chicos así, bueno. Tenemos muchos premios este año, como ya había hablado. ¡Otra cosa que vuelve! Las jugadas a la semana con la gente de Sialf. Sí, la gente de Sialf nos apoya más una vez este año, y este año, este año hay una indumentaria increíble para los ganadores, así que corre, envía tus goles, no importa si te echas ni de donde sea, enviarlos a webmaster.fefe.com.ar El primer video ya salí entre la primera y segunda fecha del torneo para votación. Sí, salió la actualización de ranking FIFA, sí, ranking FIFA, que no sé cómo hacen estos puntajes, porque de verdad no pueden tener cómo Bélgica va a parar en tercer puesto, se no ganó nada Bélgica. Está bien, tiene un buen equipo, puede asustar, puede complicar en el Mundial, pero ¿cómo va a parar en tercer lugar? Que Alemania esté primero, sí, lo entiendo, por más que habíamos ganado uno a cero el último día, y seguimos segundo, Argentina sigue en quinto, ¿cómo va a parar Bélgica en tercer puesto? Sí, salió en el quinto, que tampoco sé cómo llegó ahí, pero el hecho es que Bélgica es tercer puesto. Otra cosa que pasó es que España cayó dos puntos, sí, porque allá en FIFA dijera, no, España goleó a Argentina, Messi salió llorando, hay que bajarlo dos puntos, no sé por qué bajó dos puntos España. La novedad, sí, la novedad, lo que todos estamos esperando, sí, es Chile. Sí, que Chile salió de décimo a nono. ¿Cómo? Caramba. Chile salió de décimo a nono, no pueden tener. Chile ni al mundial, va. La novedad, ¿quién da con Kyrkistán? Kyrkistán y Haití, sí, los dos. ¿Quién decidió y quién ascendió más en el ranking FIFA? Haití cayó en 23 posiciones, ahora está en la posición 108 de ranking, o sea, muy lejos de cualquier cosa que se puede decir que sea jugar al fútbol. Y Kyrkistán, sí, Kyrkistán evolucionó, papá, cómo evolucionó Kyrkistán. Salió de puesto y ahora subió 40 posiciones. 40 posiciones Kyrkistán en la última actualización. Ahora está en el puesto 75, así que cualquiera que quiera jugar al fútbol, Kyrkistán está reclutando. Dale. Otra cosa que no puede pasar es apercibida y me apoyo al fútbol femenino, que siempre hablamos, siempre estamos ahí junto con el fútbol femenino, es que actualmente, sí, esta semana, estos días, están jugando la Copa América de fútbol femenino en Chile 2018. Sí, como Chile no va al Mundial, le quedó organizar ahora la Copa América para ver si puede llegar con el femenino. Y aparentemente ya llegaron al cuadrangular final. Si ayer ganaran a Perú, van en la segunda posición del Grupo A junto con Colombia. Colombia tiene 10 puntos, Chile ayer no logró 8 puntos y quedan por jugar todavía dos partidos. Hoy Brasil cierra con Bolivia, Brasil ya está recontra, clasificada en el Grupo B, pero lo más importante es Argentina. Sí, Argentina que hoy define la clasificación para el cuadrangular final junto a Venezuela a las 16.45. Sí, 16.45, no sé cuándo va a salir el video, pero hoy viernes juega Argentina a las 16.45 contra Venezuela y define la clasificación para el cuadrangular final. Ambos tienen 6 puntos, son en la segunda posición del Grupo B, así que el que gana, clasifica, alentando a las chicas. Como no puede faltar el último video hablamos de Neymar, un torneo de Red Bull y acá está. Sí, acércate, entra, el link ahí abajo en la descripción, inscribite para el torneo de Neymar, vos podés ir a Brasil, podemos ir a grabarte las clasificatorias y todo va a pasarlo bien. Esta semana, no se puede olvidar, es de la Copa de Campeones y domingo se juega tercer puesto, papá. Sí, vamos a entregar copas, las medallas, va a estar muy bueno allá en Corbalán y la parte de la tarde. Sí, tienen que ir, ven la Copa de Campeones, participan con nosotros, yo voy a estar filmando todos los partidos y el tercer puesto ya tiene su definición y la semana que viene son las finales. primer y segundo lugar, vamos a ver quién gana o no porque podemos tener un partido más. Así que los veo la próxima semana con mano de AES y chau. ¡Gracias!